Nos encontramos en Phoenix, Arizona Yo ya tengo hambre Eh, banco Ya perdiste la chamba, güey Ya me voy a venir aquí a Phoenix Y me voy a grabar Magi, güey, ni modo Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, nos encontramos en Phoenix, Arizona Y estamos por primera vez En estas hamburguesas reales Que dicen que son las mejores Vamos a ver si es cierto Porque yo ya tengo hambre Y pues a ver si es cierto Que son las mejores Dicen, dicen, dicen Yo no sé Así que vamos a ver si es cierto Como dice el No, ¿cómo se llama? El Dr. XG Vamos a experimentar Así que vamos a las in and out Vengan a la chamba Como dice el video Hijo de puta No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Qué? ¿Por aquí? Sí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí. Sí. ¿Por aquí? Sí. ¿Por aquí? Perfecto. 12.86. Todos. Ya vi que ordenamos. Nos tocó la orden 76, así que vamos a esperar a ver qué dice inglés. Bueno, ahí estamos. Me serví una Dr. Pepper Angus. Pero ya ganas, así que vamos a darle. Pues lo que ordenamos fue una Double de Animal Star que supone que es algo que está oculto en el menú. También unas papas Animal Star que supone, a lo que entendí, les ponen como más cebolla. No sé si, no sé, ahorita la vamos a ver. Y le ponen más de eso de la casa. Y... Pues una sola y por todo eso, fueron 12 dólares con 86, ya con taxis, ya con impuestos. Así que... Pues se me hace bien. A ver si nos llena. A ver qué tal. Ya perdiste la chamba. Ya perdiste la chamba, güey. Ya perdiste la chamba, güey. Ya perdiste la chamba, güey. Ya me voy a venir aquí a Phoenix y me voy a grabar Mario, güey. Ayaja. Ni modo. La voy a enseñar a editar, güey. A mí me va a pagar un dólar. Ayaja. Unos momentos después. No. No. Te recontrato, te necesito. Ahí la leí. Pero yo ahorita... No, sí. Amigos, pues, ya nos... No, no manches, las papas se ven bien... Ya me acordé, les ponen a de eso, les ponen... Eh... Más cebollita. Te pones, mirad. Vamos a... Vamos a dejar una papa aquí. Chabecito. Chulada. Y ahora si vean. Doble carne. Tiene también el... Cebollita. Eh... Pues, obviamente, hay azúcar, tomate. Pepinillos. Y... La de este especial de In-N-I. Ahora sí. Veo eso, ¿no? Tiene pa' acá, tiene pa' acá, mía. Y ahí es. Ay, gocín. Me dijo el guacho que no me fueran a... A morder un dedo. Ajá, se mamó. A ver, vamos a darle. Pasa morriota, mi gente. Está muy buena, eh. Mmm. Mmm. Está muy bueno, mingos. Muy, muy rico. Vamos a probar las papas, amigos. Ay, güey. Está muy rico, amigos, eh. Música. Música. Vean. Este es el estilo animal style. Se le ponen más cebollita, le ponen... Aderezo del... Especial de la casa. Se ponen el queso amarillito. Y ahora sí. Vamos a ver qué es feo. Mmm. Mmm. Como dirían aquí... It's amazing. ¿Qué rayos dijo? No. Fíjense que la de eso sí está muy, muy rico, amigos. Yo puedo hacer puro de eso y es... O sea, no... No, 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 no. Es una descripción. Mucha gente hace... La mezcolanza del... Del... La mayonesa. McCormick. O sea, con... Con... Con la ketchup. De la costeña. Pero nada, no le digan ni a los talones que va a... Mmm. Están deliciosos. Vamos a ver otra morriota. A esta... A esta bebé. A esta pequeña bebé. A esta pequeña bebé. Me juego con el plástico, ¿o sé? Casi ni se ve, amigos, ¿eh? Inganché. Inganché. Mmm. Qué chugada, mi gente. Comina Doctor Pepper. Mmm. Puro chug. La verdad es que... Ya me estoy llenando. Vean. Me queda... Esto. De las papas. Y... La verdad sí ya... Ya no puedo... Pero ni modo. Para eso estamos... Plus. 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 Ya me llené, la neta. Pero ni modo. Para eso estamos, mi gente. La vida es un fresco. Plus. 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 Así que de aquí no nos vamos hasta que no quede nada. Ya salimos del In-N-Out. Si ven mis ánimos, no es que esté de mal humor. Es que estoy muy lleno. Me llené de más, amigos. Y la verdad está muy, muy bueno. No sé si son las mejores hamburguesas que haya probado. Sinceramente. No soy tanto de hamburguesas. Pero... Lo que sí les puedo decir es que sí están bastante buenas. Si tienen la oportunidad de probarlas. Si no son de Estados Unidos. Si tienen la oportunidad de venir y probarlas. Y se las recomiendo muchísimo. Y... Pues pidan las que son animal style. Que les ponen un poquito más ya de eso. Un poquito más de cebollita. Y queda... Mi gente. Recuerden... Eh... Comentar. Que les pareció. Si se les antojan. Si ya las han probado. Que les parecen. O si creen que hay otras mejores. Ustedes déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales. Como xelavelab. En todas y cada una de ellas. Síganme para que vean más contenido por allá. Yo me voy. No sin antes. Recordarles que siempre vivan. Una vida. Sin limitaciones. Voy a necesitar. No... No...